Música En entrevista el director general de la Comisión Municipal de Agua y Sanamiento, Jorge Turbilla Velasco, indicó que la deuda presentado con el gobierno de Tatahuicapan se cubrirá tal y como se había establecido, sin embargo agregó que tal pago no salda en su totalidad la deuda presentada por obras en infraestructura carretera. Los dineros que se tenían que entregar por parte de lo que son los ayuntamientos de Coatzacoa, el gobierno del estado, estamos hablando del pago en efectivo, que eran los 6 millones, con eso ya se está cumpliendo, se les va a entregar y en eso pactamos que era el día de hoy y lo van a recibir. El problema es que siguen habiendo por ahí algunas discordias en cuanto a lo que son los trabajos de asfaltados, carreteras y aulas educativas y todo tipo de cosas a las que el gobierno del estado tiene que llegar a un término feliz en la negociación con el diálogo con ellos hoy mismo, porque si no, si están ellos en el picho de que en 48 horas cierran, o sea, nos levantaríamos el lunes con el cierre de Yuribia. De igual forma, el gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, fue cuestionado sobre el problema con la zona serrana y solo se limitó a contestar que Coatzacoalcos no puede estar dependiendo de la presa Yuribia debido a que los serranos la utilizan como arma de presión en contra del gobierno. El riesgo lo hay, es permanente y lo han vivido desde hace muchos años, tienen alguna parte de razón, pero la solución la tiene cualquiera, ya hay nuevas fuentes de aprovisionamiento. El riesgo siempre estará porque hay una comunidad a la cual hay que reconocer sus derechos, son pueblos indígenas a los que hemos auspiciado para reforestar y la gran fábrica de agua de la mejor agua del mundo, por cierto, como la de Vian, que está aquí, en Tataguitapa. Ellos reclaman cada vez, no hay ninguna razón, porque eso ocurre en todas partes del planeta, las disputas por el agua, pero Coatzacoalcos tiene ya sustentabilidad como paramunicipal, construir sus empresas acá abajo y dejar atrás la historia de las disputas con el alto Tataguitapa. Con información e imágenes de Armando Ramos, informó Yaremi Ramos Morales para DiarioPresencia.com. ¡Gracias!